Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy ya es 30 de marzo del 2022, voy a empezar a grabar desde hoy mi proceso del cambio de look. Primero que todo los voy a poner como en contexto. El 3 de abril cumplo mis 25 añitos, los tengo aquí respirándome en la nuca. Y pues yo quise regalarme un cambio de look, básicamente es eso. El año pasado también me hice un auto regalo pequeño que fue mandarme a poner uñitas porque me las estaba comiendo demasiado. O sea, tenía unos ñocos horribles que ni se los mostré, pero horribles. Ya llevo un año poniéndome mis uñitas muy juiciosas, sintiendo que no es un gasto sino una inversión en mí, en mi autoestima, en mi felicidad. Actualmente mis uñas están desastrosas, miren. También me las voy a mandar a arreglar, pero eso será después. Hoy voy a empezar con las citas. Desde hoy hasta el día de mis cumpleaños tengo citas para diferentes cosas que me quiero hacer. Así que ustedes me van a acompañar en todo este proceso. Hoy voy a ir a un centro de estética para que me hagan mis cejitas, para que me hagan una limpieza facial y una hidratación de labios. Porque les quiero contar algo. Tengo esos labios terribles, lo que les sigue. No sé si se alcanza a ver bien, pero los voy a tratar de acercar. Miren mis labios como están de agrietados y se me reventaron, o sea, horribles. No sé si enfoca bien, pero... También me quiero hacer mis cejitas porque si ustedes ven, mis cejas son pobladas. Y a mí me gustan, me encantan mis cejas, pero no sé, o sea, siento que les falta como una horma. Entonces dije, lo primero que quiero hacer es como darme una horma a mis cejas. Encontré un lugar que es cerca de donde vivo. Y hacen como paquetes por el día de la mujer. Y hoy que es 30 de marzo, pues alcanzo al paquete. También me van a hacer una limpieza facial porque siento que es algo que mi rostro necesita. Aunque no me salen así muchos granitos. Cuando me salen son eternos, o sea, si me sale uno me dura un año. No, pero como el que tengo acá, miren, este que tengo aquí tiene como dos meses conmigo. Y no se va, pero ahí está. Más sin embargo, mi nariz tiene como muchas punticos negros. No se ve mucho, pero yo sí me los noto cuando me miro al espejo. Y eso es lo que quiero como que ya quitarlo. También me van a hacer una hidratación en los labios, que es justa y necesaria. Porque vean, ya se los mostré como tengo los labios. Así que todo lo que me van a hacer hoy va a ser necesario para mí. La cita es a las 2 de la tarde, así que ahorita nos vemos ya cuando nos tengamos que ir. Para que ustedes me acompañen en todo este proceso que para mí es muy emocionante. Una eternidad más tarde. Bueno, ya acabo de salir del apartamento. Voy a irme a pie porque es que es muy cerca. Ay, miren qué linda esta mariposa. Ya voy corriendo porque faltan dos minutos para llegar, pero seguro que alcanzo a llegar. Sí voy corriendo porque es muy, muy cerca. Vamos a irme a pie. Vamos a irme a pie. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, buenos días. Ya es el siguiente día. Vamos aquí en el carro. Matitas ya va para el colegio y yo ya voy para mi segunda cita, que es mis uñitas. Miren cómo las tengo actualmente. Están hermosas estas, pero estas no. Muchos de los acrílicos se me cayeron. Así que voy a quitarme el acrílico y solamente me voy a hacer semi permanente. Ya saben que yo siempre voy donde carito. Y ya está. Están haciendo el mantenimiento de mis uñitas. Miren cómo está. Ya me quitaron todo el acrílico y están puliéndome. A mí me gusta venir aquí porque Karo siempre me pone muchas cremitas, agüitas y me gusta mucho. Y ya está. Bueno amigos, ya son las 12 y 20. Mati ya está aquí afuera esperándome con Brian. Pasé toda la mañana ahí donde Karolina. El resultado de mis uñitas fue fantástico. Como les dije, me quité el acrílico ya porque ya las uñas me crecieron. Y la de los pies me quedaron tan lindas. Mucho, mucho más tarde. Hola amigos, buenos días. Hoy ya es 2 de abril y ya voy rumbo a mi cita de el cabello. Hoy es el turno de mi cabello. Miren mi cabello es así. Siempre ha sido de ese color. Todo, 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 todo. Ahorita lo tengo aquí de largo. Espero que la mano de Neno, que es el que me va a hacer el cambio de look. Neno Alvarado, él trabaja hermoso. Pueden verlo en su Instagram. Me hace crecer el cabello. Me lo va a cortar. Bueno, me va a hacer ahí varios procedimientos que ahorita se los voy a contar. Voy aquí en el taxi. Mati se quedó con mi mamá. Y pues nada, cuando llegue les muestro. Eres el que me va a hacer la magia hoy en mi cabello. Tan solo secándomelo ya se me ve diferente. Y me quedó hermoso. Les voy a grabar todo el proceso para que ustedes vean este trabajo y este cambio de look que hace él. Bueno amigos, así vamos. Les saludo rapidito. Bueno amigos, así vamos. Les saludo rapidito. Porque hay música de fondo. Y el copa saben como es. Youtube es muy estricto con eso. Ya me labaron el cabello. Así que ahora sí vamos a ver el resultado final. Estoy muy feliz. Sí te quedó color. Me encanta tu cámara. Ya me peinaron el cabello. No se nota mucho. Ahorita me lo van a cortar. Me van a hacer algo de horquilla. Algo así. Como limpieza de horquilla. Y también me pusieron ácido hialurónico en el cabello. O sea, va a quedar 20 días. Dos horas después. No, no, no lo puedo creer, es tan hermoso. Ya el color está, era justo lo que quería, muy sutil, muy elegante, muy hermoso y ahorita lo que me van a hacer es la limpieza de horquilla. ¿Suscríbete como suena? ¿Esa es de horquilla? Sí. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, acabo de llegar a mi casa, como se pueden dar cuenta. Abren los ojos, ¿qué tal quedó? ¿Qué tal me quedó, Mati? Hermosa. Lindo, hija. ¿Cómo crees que me quedo? ¡Bella, amor! ¿Ah? ¿Qué haces de hermosa? ¿Sí te gustó? Me encantó, me encantó, mira. Mi amor, estás bien bonita. Quedaste muy bella, amor. ¿Te parece? Sí, sí me parece, me gustas mucho. ¿Te gustó? Mira, qué lindo. Quedaste bien bella, mi amor. Gracias. Ya, eso era lo que quería grabar, mi amor. Te amo. Que haces muy hermosa mi vida. Chau. Chau, te amo. Hola, buenos días. Ya hoy es 3 de abril, mi cumpleaños número 25. Ya oficialmente tengo un cuarto de siglo y les quiero contar dos cosas. La primera que ya voy a ir a la cita del maquillaje que me van a hacer. Pues no va a ser algo así súper guau, ni de fiesta ni nada así, pero sí quiero que alguien que sabe me prepare la piel, me maquille así bonito, poder ver también cómo lo hace, aprender nuevas cositas. Mucho, mucho más tarde. Estos zapatos de aquí son los que me regaló mi mamá de cumpleaños. Miren esta preciosidad, ayer los compramos en bata. Miren lo hermosos que son, o sea, son como un color champán, transparentes, se ven preciosos. Ahorita se los muestro bien ya puestos porque de verdad que puestos, o sea, así no se le hace mucha justicia, pero son divinos. Y el vestido es largo, es así y va hasta el piso. A mí me encanta, miren estos colores que traigo, se hace muy alegre y es muy bonito, horma precioso. Mejor dicho, me voy a cambiar, me voy a vestir porque me falta peinarme, yo me voy a peinar solita y me voy a hacer unas onditas de sirena. Y pues nada, les voy a mostrar ahorita sí el resultado final. Hola, ¿cómo están? Ya así terminé de arreglarme el cabello, me hice estas onditas de sirena. Aquí vamos con Brayita, con mi mamá, con Matías. Ahorita cuando me baja el carro se los muestro bien. Vamos a ir a almorzar, no sé dónde me van a llevar pero estoy muy contenta. Pensé que veníamos para aquí para Don Pedrito pero ya pasamos así que no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, buenas noches Ya volvimos a la casa de mi mami Les cuento que la pasé súper feliz, súper contenta Me imagino que Brian y mi papá fueron los que organizaron todo Pero ellos saben exactamente que eso es lo que a mí me gusta Una salidita ahí, almorzar Compartir sobre todo con mi familia Eso para mí es primordial Así no haya almuerzo, así no haya torta, así no haya nada Estar con mi familia es como mi recarga Como mi mejor regalo Entonces nosotros no somos muchos, somos poquitos Pero como quien dice, poquitos pero sustanciosos Y pues todas las personas que están ahí son muy importantes para mí Mis papás, mi abuelita, mis tías, mis primos Todos ellos son muy importantes para mí Así que pues me gusta compartir con ellos este nuevo año de vida que Dios me ha dado Me dieron regalitos, claro que sí, me dieron platinca Me dieron eso, ¿qué no me dieron? Por aquí tengo más regalitos Y me dieron este regalote que está gigante Ahorita ya estoy bien cansada Aunque el maquillaje pues no, no se me dañó para nada De verdad que uff, lo amé Y listo, eso es todo Matita Se quedó ya dormido Yo también ya estoy buscando camita Porque tengo muchos sueños Estoy cansadísima Agradecidísima, contentísima Me siento tan hermosa O sea, mis ondas eran ondas de sirena Ustedes las vieron Pero el calor Y no sé, mi pelo como que Ayer no aguanto esas ondas para nada O sea, yo salí de donde Neno Con esas ondas apoteósicas Y llegué a la casa así Pero igual sería espectacular A mí me encanta el resultado O sea, ahorita no se nota mucho Porque está de noche Así que bueno, voy a cerrar ya el vlog Espero que les haya gustado mucho Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video Si les gustó no olviden darle like Compartan, comenten Y no olviden sobre todo suscribirse En el botoncito que está aquí abajo Activando la campanita de notificación Para que así YouTube les avise Cada vez que yo subo un nuevo video ¡Chao!